Después de que juramentaron en San Ildefonso, San Vicente, el desfile y toda la gran fiesta, la comida y que la población pues estaba bien orgullosa de ustedes, recibieron la noticia, la mejor noticia. Bueno, así para la mejor noticia era que íbamos a adentrar a la zona del terreno. Iba a ser, digamos, bueno, así por la operación iba a ser, digamos, desde San Ildefonso, pasando por los caseros de San Carlos, el Tortuguero, allá por San Pablo, los Cañales, a salir a San Felipe, de San Felipe a salir a la Panamericana. Bueno, entonces, bueno, y la caminata fue, bueno, después, primero comenzaron la primera compañía de salida incolumnado, después la segunda, después la tercera, después la cuarta, hasta que ya salimos del pueblo allá. Entonces, bueno, comenzamos el avance. Entonces, nosotros fuimos a pasar la noche al Tortuguero, pero en ese tiempo nosotros no íbamos a tener ningún combate porque la guerrilla, como que, la guerrilla siempre matía al Tortuguero. Pero como ellos, como vieron el gran montón de tropa y íbamos bien equipados, todo bien, ya como un bateón ya de fuerte combate, ya llegamos, bueno, como a las nueve de la noche, entramos al Tortuguero. Ahí pasamos la noche. Mi capitán, que el tiempo era mi capitán, era mi capitán, cárcamo, cárcamo, era mi capitán, pero antes de él estaba mi capitán Rubí Silva, uno que dejó el bateón allá arriba, en el volcán, tirado. Entonces, bueno, ya, entonces, llegamos al Tortuguero como a las once de la noche, ahí pasamos la noche, el siguiente día salimos para San Pablo Los Cañales, todo el bateón incolumnado, buscando ya para la Panamericana, ¿verdad? Pasamos ahí por San Pablo Los Cañales, después, bajamos hacia el Cantón San Felipe, de paso, fuimos a salir al desvío de San Felipe, a la Panamericana. Cuando llegamos ahí, entonces ahí llegó el convoy de traerlos. Bueno, ya nosotros conté, hoy se llevaban con licencia, digo, ya llegó el convoy de traerlos y los tiran para San Vicente, para la quinta brigada. Después, después, en la quinta brigada, solo llegamos, ese día, el siguiente día, ya estamos en civiles, la primera licencia, cinco días. Bueno, venimos a, cuando salimos de licencia por ahí, como el, el día primero de agosto del 84, la primera licencia. No, el primero de octubre, el primero de octubre de 1984, salimos, lo presentamos al 5, como a las cuatro de la tarde. Bueno, y así pues, la historia es bonito también, les voy a contarles. Cuando lo presentamos el 5, el día 5, a las cuatro de la tarde, bueno, digamos, lo uniformamos. Después de eso, que el, que el, bueno, pasa, bueno, como, como ya, adipo, y como nos presentamos como a las cuatro y media, cinco de la tarde, todo, el, bueno, el bateón lleva ya comido. Bueno, las demás unidades que están en la brigada, así, pasamos rancho a las cinco, nosotros, no, nosotros, ni salimos a la cuaca como, así, y a veces uno llevaba comida de la casa. Cualquier cosa es negado para, bueno, formamos la, la formación de, la formación, formamos la formación de retretas, a las 20 horas, de 20 a 21. Después de la formación de retretas, comienzan los que damos en, los que damos de planta, toditas las unidades fueron a descargar a sus cuadras. Nosotros los quedamos, desde las nueve de la noche, hasta las doce de la noche, los quedamos, bueno, ya, haciendo otro movimiento, ya, y, bueno, recibiendo rancho, enlatado, una cosa, y también, algo, 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 algo que le faltaban, también, municiones, como lanzagranada, otra cosa, las estaban, las, las estaban, las estaban dando, así, para algunas patrullas, que, 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 que no le habían dado lanzagranada, también, y, también, haciendo un inminente real de equipo, todo lo que íbamos a llevar, ya, ya, para la zona de combate. Como a las doce de la noche, ya, estábamos, ya, libres, habíamos salido todos, ya, habíamos recibido rancho, todo, a las doce de la noche, ya, a formar el batallón, en, 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 en frente del, 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 de la, de la cancha, de la cancha de basquetbol, que está, en frente del, del comédolo de tropa. Bueno, ya todo, ya ahí los dieron también un montón, un rollo así de hilitos de muchos colores, eran contraseñas, que bien le ponían aquí, aquí, en la punta del fusil, que cada día uno se cambiaba estos hilitos, que por infiltración del enemigo, el que no daba eso, entonces era, lo habían dado un paquete así, nosotros lo andamos, bueno ya, ya como a las 12 de la noche, salimos, bueno, embarcamos los camiones a las 2 de la noche, los camiones los fueron a dejar a Guadalupe, ahí amanecimos en Guadalupe, ahí para Guadalupe íbamos como a la 1 de la mañana, amanecemos, todo, todo el pueblo fantasma, ahí como los ambientes también, porque en el tiempo de ambientes, nomás la quinta de abril estaba iluminada, pero ahí el pueblo, como la guerrilla lo atacaban al revés y derecho, entonces todos los pueblos estaban destruidos, entonces llegamos a Guadalupe como a las 1 y media de la mañana, los quedamos en el parque central, todo el batallón, el Tehuacán, los habían dado ya unos sombrillitos camuflajeados, bien bonitos, digreaditos, entonces el uniforme que llevamos era el ranger gringo liso que juramentamos, con ese uniforme andamos nosotros, entonces bueno, ya a las 6 de la mañana comienza mi capitán Cárcamo, bueno, el batallón ya estaba dividido ya por dos agrupaciones, la primera y donde la compañía éramos Alfa, la tercera y la cuarta compañía era la Bravo, entonces bueno, desde que comienza a avanzar la agrupación Bravo, salió la cuarta compañía adelante, después la tercera, después la segunda, después la primera atrás, bueno, el primer objetivo era llegar a la Hacienda del Carmen, llegamos como a las 11 y media de la mañana, estamos subiendo, estamos llegando, cubriendo toda la finca y el casco de la Hacienda, no hubo resistencia ahí, nada, habían guerrilleros, pero dijeron vámonos, todos se fueron para el lado de las nubecitas, ocurrieron para el lado, allá para el lado de las colinas ambiente para arriba, algunas fueron para Finca Barrio a esperarlos, otras fueron para el Coyolito, otras fueron para Peña Arriba, así que la guerrilla sabía, el ataque a nosotros, que así porque ellos lo iban a hacer a nosotros, y cuando nosotros íbamos a entrar, bueno, entramos a Finca Barrio, bueno, entramos ya a la Hacienda del Carmen, como 11 de la mañana, ya estamos, los habíamos tomado a la Hacienda del Carmen, bueno, ahí pasamos todo el día, en la Hacienda del Carmen, vergón, dijimos nosotros, pura frescura en medio de los cafetales, bueno, teníamos vergón, dijo, bueno, ya, así pues, bueno, hundimos mi renta barrio, bueno, mi sección para acá, dijo, aquí los vamos a quedar, dijo, allá que queda la segunda sección, primera sección aquí, la segunda sección, yo, yo pertenecía a la segunda sección, el comandante de la segunda sección era mi tiente Moreno, Portillo, Moreno, Moreno Martínez, entonces, él era así, pues, entonces, bueno, lo pasamos todas las noches, ahí los ponemos un par de latitas, como cuando los dio ganas de comer, los dio un par de latitas, después, mi camarada era muñeca, entonces, ahí por muñeca, en esa operación, y lo mataron, pero luego, entonces, cómo fue eso, como a las cinco de la tarde, dijo, mi cabo cerrando lo bata, bueno, dijo, lo que quieran pasar rancho, dijo, o lo que quieran hacer una sopita, dijo, hay una laborita que está temprano, porque después de las seis de la tarde para adelante, no quiero que me estén prendiendo fuego, dijo, y ahora como a las cinco de la tarde, en eso, ahí por muñeca, estaba por allá, lo vi que muñeca estaba de un tanque que está detrás de la, está la hacienda, entonces, aquí está la hacienda, aquí está un par de la hacienda, entonces, él estaba en una esquina de la hacienda, y por ahí estaban unos tanques de agua, ahí estaba muñeca, lo vi que, bueno, él ahí estaba solito, como meditando, bueno, yo busqué a mi camarada, ahí muñeca, le di, mira, hagamos una sopita aquí, le di, de veras, me dijo, mira, me dijo, mira, me dijo, aquí el tanque que está allá, me dijo, sí, bueno, mira, llévate tu pocillo, y mi carambañola también, tréete, tréete, así, pues, llévate mi carambañola, mi pocillo, y también, tréete, así, por lo que vos vas a traer el agua allá, llenemos la carambañola, y tréete los dos pocillos llenos de agua, me dijo, mientras yo me quedo aquí, prendiendo el fuego, me dijo, vergüenza, yo me fui, obediente, arreglaba, llené las dos carambañolas, la de ella y la mía, después regresé hasta la muñeca, después venía yo, así, pues, bueno, ya, 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 muñeca, yo ya prendía el fueguito, eran como las cinco de la tarde, después, vine yo, saqué mi rancho, saqué una sopita, que lo daban antes para, también vino muñeca, me dijo, no, me dijo, guarda tu sopa, me dijo, ¿por qué? le dijo, no, no, así, pues, yo te voy a invitar de mi rancho, me dijo, no, 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 así, pues, no, no, así, pues, no, no, así, pues, ¿sabes qué? Guarda tu rancho, le dijo, mira, me dijo, esta va a ser la última hacienda que vamos a ir juntos, me dijo, ¿por qué? le dijo, yo mañana esta hora de estar muerto, me dijo, no, hombre, le dijo, no, no digas eso, le dijo, mira, pedile a Dios que vamos a entrar a este lugar y vamos a salir, bien, le dijo, pero no piense en la muerte, camarada, le dijo, no, me dijo, yo mañana esta hora de estar muerto, me dijo, hay que trazar la última hacienda que vamos a hacer juntos, y cuídate, me dijo.